¿Qué tal amigos de Sociedad Ecuestre? Sin duda alguna, estas temporadas nos han llevado a conocer historias de éxito, talentos nuevos, personas que tienen muchísima experiencia en esto y criaderos de primera calidad. Pero la historia de hoy es única y extraordinaria, porque José nos va a mostrar que él hace posible lo imposible a través del amor a los caballos. No se despeguen, esta será una historia magnífica. Sociedad Ecuestre en tu tierra ¿Cómo está? Hola, muy bien. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. ¡Gracias! 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 Amigos, y es que es un honor para mí poder platicar y llevarles esta entrevista que de verdad ha sido única e inigualidad. Los conocimientos de José a través de los caballos es algo mágico y yo estoy nada más y nada menos que con José Trinidad Díaz. Él es un amigo que yo conocí ahora, platicábamos hacía ya 14 años, pero no nos habíamos vuelto a encontrar y hoy la vida nos pone de nuevo en el mismo camino. ¿Cómo estás, José? Muy bien. José, qué gusto verte, no verte, reencontrarte. Sería la palabra ideal, ¿no? Ideal, sí. José, quiero que platiquemos de tu historia, esta historia de superación y esta historia de amor a los caballos, porque platícanos para el público, tu discapacidad visual no es de nacimiento, José. No, yo quedo sin vista a los 14 años. A los 14 años de edad, pero naciste entre los caballos. Nací desde que me acuerdo, desde que tengo gusto de razón, me he mantenido siempre en los caballos, por la pasión de los caballos, siempre en los caballos, siempre en los caballos. ¿Quién te inculca el gusto de los caballos? ¿Tu papá a quién? Mi papá, pues, desde chiquillo nos trajo los caballos y él nos metió a esta idea. Este amor, ¿verdad? Este amor por los caballos. Este amor que se hace sangre, oye, ya tú te bombeas la sangre por los caballos. Sí. José, viene esta etapa de tu vida donde la vida y esta enfermedad te sorprende y te quedas completamente ciego. Claro, así mero. ¿En algún momento de tu vida pensaste en retirarte los caballos? Sí. Sí, porque cuando quedo completamente ciego, no me dejan arrimar los caballos. Y yo a escondidas, me salía en la noche y trabajaba un potrillo que tenía, que mi papá me había regalado. Lo enseño a que se eche, lo enseño a bailar, pero eran puros regaños puros. Pero era más, yo creo que más que nada era miedo, ¿no? Miedo de que te pasara algo. Miedo de que me pasara algo, exactamente. ¿Y tú no sentías ese miedo? No, 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 porque a mí me daba, me daba mucha tristeza de repente, en mí pues, escuchar que llegaba un vecino, un amigo y bailaba su caballo, le daba alados. Y yo decía, ¿cuándo? O sea, nunca voy a poder andar en un caballo. ¿Cómo le voy a hacer? Y hoy en día, pues gracias a Dios, los manejo de una manera muy natural. Muy natural. Entonces, ¿tú a los 14 años pierdes tu vista? Pierdo la vista, me voy a Estados Unidos. Ah, ¿te vas a Estados Unidos? Sí, me fui para Estados Unidos, ya cieguito. ¿Al sueño americano, José? No, pues me sacan papeles, pues, saco pasaporte, me voy, me checan allá los médicos, me dicen, no hay nada que hacer. Me regreso y volví a caer una depresión fea. Fuerte. Sí, entonces, para ese entonces había un potrillo muy bonito, un colorado, y empecé otra vez con él. Lo enseñaba a bailar, a mis conocimientos, pues, porque tú preguntabas, oye, ¿cómo se hace esto? Nadie te da... Nadie te da la razón. Nadie, nadie, nadie te quiere decir nada, nadie te quiere... Entonces, de ahí empezamos y gracias a Dios, de esto comemos. Es que es, fíjate, de esto vivimos y de esto comemos, ¿verdad? De esto vivimos y de esto comemos. Qué padre, José, que aún con miedo tú de... me imagino que el miedo de tus padres, obviamente, era evitar un mal golpe. Un mal golpe, exactamente. Ellos ya no, pues ya no, ya no tenían a lo mejor esa confianza, ¿no? Y tú les demuestras que tú vas a seguir en esto por el resto de tus días. Exactamente. Te pones a amansar a ese potrillo y de ahí todo se empieza a dar. ¿Cómo fue para ti? Yo quiero de verdad comprender esta historia tan maravillosa. ¿Cómo fue para ti amansar ese primer potrillo ya sin verlo? Pues fue algo bonito y haga cuenta que fue como una terapia para mí. Y espero que sea para mucha gente que se encuentra de repente acostado, llorando, que la verdad una discapacidad pues no te tiene que tumbar. Que limitar. Que limitar, ¿sí? Porque pues yo sé que hay muchas cosas pues que de repente me molestan. El andar pidiendo favores. Pero bueno, eso de repente toca, ¿vea? Pero es parte del show. Es parte del show. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta niña no viene, no me sacan o no me ayudan, pues no, no salemos. Pero es parte. Pero qué bonito que, fíjate, lo que es trabajar en equipo, como tú, ellas valoran lo que tú les enseñas y a cambio ellas vienen y entonces se hace un equipo maravilloso como ustedes lo van a ver en las tomas. Las niñas son buenísimas montando y aquí se enseñaron. Están aprendiendo. No, no, son muy buenas. Están aprendiendo, están aprendiendo. Les falta, el maestro dice que aún les falta, pero son muy buenas. Entonces aquí pues hacemos todo, pues vamos a rear ganado, lazamos, piropiales. Oye, justo eso, que estás hablando del Pial, vamos a platicar. Celazar. Platícanos, hay que platicar este punto, nos lo platicó un gran amigo del que se encuentra aquí con nosotros. Ajá. Que entonces se vienen los Panamericanos en el 2011, José. Y le hablan que lleve a José y su amigo va y lo lleva y al estar allá le piden que si él podía hacer algo y pues su amigo en son de paz dice que no, pero José dice que sí. Pues lo que pasa es que lo hicimos porque me sentía confiado de que lo podía hacer. Pues claro. Y haga cuenta que cuando me mandan pedir hacia allá, hacia Alienzo, querían que llevara caballo, pero el que vino por mí se perdió, ya llegó noche, ya llegó muy tarde. Entonces yo nomás llegué de carrerita, le doy unos lados a un caballo, todo pasó bien y de ahí dicen que el paso de la muerte. Pero antes de brincarte al paso de la muerte, ¿qué fue lo que hiciste antes? Le di lados a un caballo. Le diste cala, cala. Sí, le calió un caballo. Y tu amigo, él dice que te vienes rápido, rápido y él solamente te indicó cuando pasaste la puerta y la cala salió perfecta. Exactamente. Y todo el mundo aplaude. Aplaude y ya vi pues que si podía hacer otra cosa, le dije pues déjenme hacer el paso de la muerte, él no me quería dejar. Lógico pues, iba responsable de lo que me pasara. Pues sí, él andaba cuidando el encargo. Entonces, pues deciden pues que sí lo haga. Me preparan la yegua y todo. Salí ya cuando estaba a punto de salir. Yo ya no escuchaba, yo nomás oía gente muy lejos, lejos, lejos. Ok. Sale todo, todo bien, gracias a Dios. Llenan el ruedo de muchas prendas femeninas. ¡Ah! Sombreros, botas, de todo. Oye, aviénteme billetes, José. ¿Qué se dieron aventada? Oye, José, entonces, y participas de esa manera tan natural en los Juegos Panamericanos del 2011, si no, sin confusión, ya confirmado. Creo que sí. Sí. Oye, entonces, ahora vamos a platicar de cómo llega el caballo a manos de José. ¿El caballo llega completamente bruto? ¿El potrillo que te traen? Lo que pasa, sí. A ver. Hay potrillos que me los traen completamente brutos. Hay potrillos que ya me los traen amansados. ¿Para corregir? Para corregir. O hay caballos muy desobedientes, muy mañosos y tengo que trabajar mucho con ellos aquí. Ok. ¿Cómo identificas tú qué trabajo le tienes que dar a cada caballo con tus capacidades únicas? Por lo que pasa es que todo el caballo es diferente. Como la gente. Hay gente mula, hay gente amada. Sí, exactamente. Y entonces llegas y lo empiezas a calar, te le subes y lo sientes. Por ejemplo, el que le tienes, ¿cómo le haces? No, no. Llega un potrillo, un caballo y yo empiezo a conocerlo. Con qué se asusta, qué no le gusta. Porque hay caballos que llegan y los meten en una caballeriza y no quieren comer. Sí, se deprimen, ¿verdad? O son peleoneros o hay caballos que son mordullos y no te dicen. O hay caballos que se levantan de manos. Y no te dicen. No me dicen. Me dicen, no, así es mansito, pero no es cierto. No repara, así repara. Sí. Híjole. Y todos esos detalles, pues tienes que ir los acomodando, pues, lentamente. Y tú los vas identificando y los vas corrigiendo. Exactamente. ¿Qué disfrutas más, que el potrillo llegue de ceros o educaron los maleducados? No, que llegue de ceros, que no sepa nada. Completamente bruto. ¿Prefieres eso mil veces? Sí, sí, sí. O sea, que es más fácil enseñar que... ¿Qué te armañas? No lo quería decir, pero tú lo dijiste. Oye, José, aparte de avanzar caballos, arrendar, enseñarlos a dar lados, bailar, o sea, una doma completa. Tú me platicabas que hacías lo de las sillas. Sí, o sea, de repente, pues hay gente que sabe montar, sabe andar a caballo, pues no sabe... No sabe desarmar una montura, o no sabe armarla, o tiene flojera. Yo te la desarmo, te la vuelvo a armar, te hace hacer riendas, te hace hacer bozales. Por ejemplo, todos los bozales que ves en los caballos los hago. Y por ahí traíamos, a ver, que nos los hagan pasar para enseñarles. ¿Y tú vendes todos estos productos? Pues de repente, cuando la gente los pide, se los hacemos con mucho gusto. Pues hay que dejarles bien claro que después de esta entrevista él va a tener restock de todas sus cosas para que se las pidan. Acá están, nos van a pasar todo el trabajo que él hace de cero. Y de verdad que están más que bien hechos. Gracias, muñeca. Miren, déjense, los enseño. Platícanos los nudos que tiene este, José. Pues son botones. Platones, como pueden ver, está trenzado de adelante. Eso es como de puro lujo nada más. ¿Es puro adorno? Puro adorno, sí. ¿Pura decoración? Exactamente. Tiene una argollita para meter el destorcedor o para que se haga más fácil, puedes amarrar. Oye, y me platicabas que a ti te gustan estos porque los que traen argollas a los lados se les revientan, ¿verdad? Sí, por ejemplo, metes un potrillo bruto ahí en la trampa, se da un jalón y truenan las argollas. Y ya, adiós. Adiós, se te va el caballo y se empica. Entonces, estos productos de José nos garantizan que eso no va a pasar muy pronto. No, nos aguantan un poquito más. Oye, aquí vamos a comprometer a José a que tenga restock de estas cosas. Y vamos a dejar los datos para que hagan sus compras bien hechas y colaboremos con José a esta historia porque él mantiene a toda su familia a través de esto. Esto es su trabajo, arrendar todo esto que hace extra. Le encanta, ya nos dijo, pealar, lazar. De todo hace José. Y esta es una manera muy bonita que la gente de a caballo y la gente que no es de a caballo, pero nos ve, podamos darle una mano a José. Una mano porque es sorprendente lo que haces, José. Gracias. ¿Cuántos caballos has llegado a tener por máximo? Pues no caben mucho, lo que pasa es que como están viendo aquí, las instalaciones están chiquitas y pues muy chiquito está. Entonces, no hay capacidad para muchos caballos. Para muchos caballos. ¿Cuánto es lo? Y si... Para 10 caballos nada más. 10 caballos. No, pues no son tan poquitos. ¿Cuántos quisieras tener? No, pues... Unos 40, di. No le hace que haya 5, pero que paguen. No lo dije yo, lo dijo él. Si no sean así. Esa es la realidad. No queremos 100, no queremos 40. No queremos... Queremos 5, 6, 8. Pero... Pero buenos clientes. Muy bien, muy bien dicho. Oye, José... Juan, tú eres de aquí originario. Estamos en Tlajomulco, en... Yo soy de Ameca, Jalisco. Tú eres de Ameca, Jalisco. Yo nací allá en la sierra. ¿Como el corrido? Sí. ¿Y cómo llegas aquí? A los 8 años me traen para acá. ¿Tus papás o quién? Sí, mis papás me traen. Tú eres entonces de Ameca, Jalisco. Yo soy de Ameca, Jalisco. Mucho orgullo. Muy bien. Pero Tlajomulco ya te adoptó porque ¿cuánto tiempo va? No, pues ya... ¿Verdad? ¿Cuánto va? No, pues ya... 38 años aquí. Y me platicabas, ¿sabes qué? Cuando yo llegué tú me decías, es que ya nos comió la ciudad. Ya nos comió, ya nos comió. No, chécale y... O sea, se ocupa, pues uno que quisiera, tener más espacio, tener donde mover, donde dar picadero. Aquí les das una trabajadita aquí adentro y ya los sacas y les vas allá afuera, ochos, picaderos, trote largo. ¿Tú sales a trabajarlos? Sí, sí, sí. ¿A dónde te vas a trabajarlos? Todavía hay un poco de espacio hacia las parcelas. Pero prácticamente sí estamos en la ciudad. Aquí la avenida es prácticamente la principal, ¿no? Sí. Vamos para allá, ya pongo una de las muchachas a dar ochos, a dar picadero. Lo que se ocupe del caballo, lo que va ocupando, le vamos dando. Cuando tú llegaste aquí, ¿no estaba la ciudad tan pegadita? No, no, estaba todo muy campirano, todavía calles empedradas. Como nos gusta, ¿verdad? Como nos gusta. No había tanto carro, es más, no había ni un carro. Y ahorita todo el día pasan coches. Tenemos que pelear con carros y con los caballos hoy. Pero bueno, es parte del show porque tú los dejas automáticos. Ahora sí que aquí se van los caballos entrando a donde tienen que entrar, ¿no? Exactamente. Muy bien. José, ¿tienes de familia dos hijos? Dos hijos que también les gustan los caballos y también disfrutan de esto. Pues de esto vivimos, oiga, no sabemos hacer otra cosita. Oye, a todos nos va a quedar muy claro como yo creo que en su tiempo les quedó a tus papás que ellos buscaron el lado de que tú vieras otra pasión y no la hiciste. José, tú me dijiste algo muy bonito hace ratito, me dijiste, el caballo fue mi terapia. Sí, pues gracias a eso, pues yo pienso que como todo el mundo tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Nadie está en centro de los problemas. Nadie está libre de no tener un problemita. En todos los caballos a mí me han ayudado mucho. Te sientes triste o no puedes dormir, me salgo, saco un caballo a lo trabajo o un caballo no quiere trabajar. Te pones a trabajar, a trabajar con él hasta que empiezas a hacer lo que tú quieres. Y esa es tu terapia. Esa es mi terapia. Los caballos me han dado. Gracias a Dios nos mantiene aquí todavía vivos. Ay, qué hermoso, porque yo creo que el caballo es terapéutico. Yo creo que es una de las creaciones más hermosas de Dios y hay mucha gente que no lo vive o no lo valora. Yo cuando me dicen, es que me da miedo el caballo, ay, se me parte el alma. Digo, si supieras la maravilla que es un caballo, pero hay que respetar, hay de gustos a gustos. Hay de gustos a gustos. O sea, mucha gente lo toma pues de que parrandas, vino. Yo no, yo lo tomo de otra manera. Yo el caballo lo tomo con mucho respeto porque me lleva, me trae, me hace sentir muy a gusto. Qué bonito. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que seguro te van a ver y están pasando un mal momento y no tienen ganas de hacer nada? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les dirías? Que me vean, o sea, no por tener una discapacidad te vas a tirar y te vas a matar, te vas a meter en drogas, vas a ir a hacer cosas que lastimen a la demás gente. Yo digo que eso no, o sea, yo digo que aquí mi orgullo más grande es... Ver a estas niñas que le están echando ganas y les gusta el caballo y vienen, vamos a montar, viene una, vienen dos, en vez de nomás anda una sola conmigo y vamos hasta allá, vamos hasta acá sin ningún problema. Qué bonito, qué bonito que compartas. Y qué crees, que este programa sigue siendo único, no solo por el personaje, porque tenemos presencia femenina y no nos había tocado tener presencia femenina a estas dos muchachas tan bonitas por dentro como por fuera. Y como José lo dice, plenas a aprender, a venir, a ayudar. Me encantó ver esa dualidad que tienen y que tienes un montón de amigos, porque es la entrevista donde más amigos hemos tenido por detrás. Es un montón de gente apoyándolo y viéndolo y contento por este día sin saber que nosotros estábamos más contentos todavía, José. Lo que pasa pues es que mucha gente me ve haciendo cosas que yo mismo hasta me asusto, que no debo de hacer pues. Por ejemplo, bailar un caballo de arriba, andar en la calle, andar siguiendo ganado, que te avientan una yegua o un toro. Lázalo, pues tiras un lazo, pero a lo mejor no le vas a atinar, lo agarras de una mano, le agarras una pata o le agarras las dos, ¿sí? O de repente lo lazas brazaleado, que se pasa la soga, pero bueno, la lucha le hace uno. Oye, platícame una anécdota tuya que tengas muy grabada, que me dijiste ahorita, Ay, Fanny, yo hago cosas que no debería de hacer. Cuéntanos una. Una es, me trajeron un caballo de la raza Fernández, chaparrito, muy ancho. Entonces lo empecé a trabajar y aquí adentro andaba trabajando con él, pegó un brinco y quedó ensartado arriba de la puerta. Ay, Dios mío. Entonces yo brinco para atrás y lo seguí trabajando, lo seguí trabajando por, no sé, ocho, quince, un mes. Me lo llevo para afuera, allá una parcela. Entonces el caballo andaba trabajando poquito, para un lado ya daba muy bien, se metía dando a los lados bien. Le quiero dar para el otro lado, el caballo pega un brinco para arriba, pero se levantó en las cuatro. Alto, brinca. Y en el brinco lo tumbé yo, porque yo los tumbo, cuando van en el aire los tumbo. ¿Para que caigan o cuál es el... o qué? Lo tumbo. ¿Y no les queda el gusto de hacerlo? Pues ahí van agarrando miedita. Lo tumbo. Yo estaba cerca de una zanja, como a unos cinco metros. Entonces en el brinco el caballo se viene hacia la zanja, brinca y me lo traigo y caemos los dos juntos. Me cae encima, él cae patas para arriba y yo caí adentro de una zanja de agua mugrosa. Hijo. Lo que me salvó fue que caí adentro de la zanja, no ve que a mero abajo le dan con la pala, entonces la silla me pegaba aquí en el pecho. Lo que hago yo, saco los estribos, los pies de los estribos y me voy arrastrando así agarrándome de los zacates y logré salvarme de esa. Salir debajo de él. Salir debajo de él. ¡Ay, qué estrés! Y el caballo queda con las patas para arriba encajonado. Sí, se atoró, quedó justo. Se atoró, se atoró. ¿Y tú te libras? Me libro de él, entonces ya mi hijo Marcos todavía veía, tenía 12, 10 años, lo asusta, se acomoda y logra salir. Y ya él llorando, me dice, papá, ¿qué te pasa? No me pasó nada, hijo. Entonces ya ahí, pues me tuve que quitar toda la ropa, sacudirla y volvérmela a montar. No hubo de otra. Sí, pues me han pasado muchas cosas, pero es parte pues. Tu hijo Marcos es el mayor de los dos, ¿verdad? Es el mayor, sí. Y el otro se llama también... Emanuel. Emanuel. Ay, hoy también los vamos a conocer ahorita, vamos a platicar con ellos. José, estoy tremendamente agradecida porque me hayas abierto las puertas de tu vida, de tu lugar, de tu espacio y que podamos compartir esta historia tan magnífica con tanta gente. No nos despegamos, vamos a echar una platicaita con sus hijos y también vamos a conocer a otro gran amigo de él y otro gran amigo de todos que tiene un proyecto muy, muy bonito. No se despeguen, seguimos aquí. Somos Rancho Amatepec, creadores de caballos costarricenses e iberoamericanos, enfocados en el caballo de baile. Contamos con caballos sementales campeones en diferentes competencias de la costa oeste de Estados Unidos. Estamos ubicados en el estado de Washington. En Rancho Amatepec puedes encontrar líneas de las mejores como son Quetzal, Kabul, Guapiles, Pandillero, Chatrán, Espartano, Jardinero, Limón, Guatuso, Sol de Oros, entre otros. Contacto directo Antonio Núñez, teléfono 509-293-2584. Email a nunes arroba antoniosls.com Cree siempre en tu caballo para que él pueda creer en ti. Somos orgullosamente Rancho Amatepec. Nos encontramos con la generación de José. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. ¿Y quién eres aquí? Oye, platícame, el chiquito de la camada. Es el bebé, dile. ¿Es el bebé? ¿Es su bebé? ¿Preséntelo? Es mi hijo de Manuel. Díaz de anda. Así mero. Y también monta. También le gustan los caballos y nos va a demostrar lo que el maestro le ha enseñado. Ya sabe más que yo. Ya sabe. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Lo que va para acá. Para que te tome así. ¡Suscríbete! 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 Este es su hijo mayor, el que nos estabas platicando en la entrevista, ¿verdad? Sí, es Marcos Alonso Díaz de anda. Así mero. Platícanos, ¿cuál es la chamba de Marcos aquí en la cuadra? Pues como pueden ver, yo y mi hijo no vemos nada. Estamos completamente cieguitos, dijo aquel. Muy bien. La chamba de él, él les echa de cenar a los caballos en la tarde. Ok. Nos compartimos el trabajo y yo echo en la mañana, a las 5 de la mañana me levanto a echar de tragar. ¿Y él echa de cenar? Él echa de cenar y yo de almorzar. Muy bien. Pero durante el día, o sea, yo tengo que salir. Tengo que salir a montar, tengo que salir a pasear los caballos. Y él me ayuda a trenzar. Como pueden ver. Bueno para trenzar, ¿eh? Estas trenzas él las hace. Él me ayuda a trenzar, me ayuda a bañar, me ayuda, por ejemplo, cuando me salgo a darle una recogidita al patio, a que no haya basura. Porque somos enemigos de la basura. Sí, claro. Bueno. Me ayuda a barrer, me ayuda a echar de comer. O sea, hacemos todo normalmente. Él es su brazo derecho aquí, que es la base. Sí, los dos, pues. Muy bien. El otro, pues, me ayuda a sacarlos. Por ejemplo, los potrillos brutos. Cuando ya yo siento que ya traen hocico, ya dan medias vueltas, ya dan poquita pierna, ya se los suelto. Ya se los suelto. Sí, porque no me gustaría que me los golpearan. No, 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 no. Y aquí entre los tres hacemos un equipo. Un perfecto equipo. Un perfecto equipo. Y ya de paso, pues, cuando vienen las chicas, pues, se arma mejor. Se arma mejor. No, y es que es bien bonito estar aquí con todos ellos, porque todos son pieza clave. Pero yo no quería, pues, dejar de mostrar, no solo a sus alumnas que les está enseñando, sino a su generación. Exacto. Y como nos platica Marco, tampoco él tiene visión y él tiene también la misma modalidad de su papá y es entrega en los caballos. Entonces, qué bonito. Por ejemplo, o sea, no, no, díganos, díganos. Por ejemplo, pues, nosotros echamos de comer. Todo. Traemos la comida desde allá, desde retirado, a unos 30 metros y vamos echando caballo por caballo. Y lo que toca. Y lo que se tenga que hacer. Todo lo que se tiene que hacer se resuelve aquí, ¿verdad? Sí, se resuelve. Entre risas, entre risas y ayuda, todo sale perfectamente aquí. Muchas gracias, Marco. Gracias. Gracias. Hoy también vamos a tener el gusto de conocer la historia de Ernesto Munguía, una persona de verdad, fina persona. Y no solo eso, tiene un motivo muy bonito para platicar hoy con nosotros. Él tiene un movimiento entre amigos que se llama Cabalgantes Unidos. Correcto. Y nos va a explicar qué es este movimiento, cuál es el motivo y por qué lo hacen, Ernesto. Mira, Fanny, somos un grupo de amigos. Nos gusta o nos dedicamos prácticamente a visitar personas enfermas, algunas con algunas discapacidades. En otras ocasiones, pues, vamos y visitamos por lo regular gente que es de a caballo. Sabemos que la gente de a caballo por lo regular no tienen seguro. Sí. Entonces, al momento de algún accidente con algún animal, con algún caballo, pues, sabemos que en algunas ocasiones son fracturas, son golpes fuertes que necesitan alguna operación. Entonces, nos ponemos de acuerdo o nos organizamos de tal manera que tomamos gente de algunos pueblos vecinos, como es Toluquilla, López Cotilla, Las Pintas, el Zapote del Valle, Santa Cruz del Valle, aquí en Concepción del Valle. Nos juntamos, nos organizamos de tal manera que nos vamos a la casa de estas personas, las visitamos, le damos algunas palabras de aliento, hacemos cooperación entre nosotros y, pues, hacemos eso. Prácticamente es lo que venimos haciendo, es lo que venimos moviendo dentro de lo que es el grupo de Cabalgantes Unidos. Cabal. Y, ¿cómo podríamos, a través de esta entrevista, ayudar para los Cabalgantes Unidos? ¿Qué es lo que Ernesto necesita para seguir en este apoyo hacia nuestros hermanos de a caballo? Mira, Fanny, es algo complicado porque de verdad nos hemos cansado de tocar puertas. Hemos tocado muchas puertas y prácticamente algunas se abren, pero no tantas, ¿verdad? Lo que a nosotros nos ayudaría mucho, y en algunas ocasiones te encuentras con personas muy finas, de que te preguntan, oye, ¿por qué no me invitas? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de ninguna manera lo que venimos haciendo, o que no nos conocen prácticamente. No nos conocen, entonces, lo que nos ayudaría bastante es de que, pues, se enteraran, se enteraran que aquí en Tlajomulco de Zúñiga está este grupo, este proyecto, y que cualquier persona es bienvenida, ya sea a caballo, en motocicleta, en bicicleta, a pie, en lo que se pueda, pero son bienvenidos. El punto y lo principal de todo esto es ayudar. Ayudar a las personas. Es ayudar. Ernesto, ¿tienes redes sociales? Sí. ¿No las puedes mencionar a la cámara? Claro, estamos en Facebook como Cabalgantes Unidos, este, y creo que es la única, la única fuente de las redes sociales que tenemos. Dicen que hay diocidencias y sociedad ecuestre, bendito Dios, nos reciben muy bien en todas sus casas, entonces, vamos a trabajar en equipo, nosotros vamos a tratar, no a tratar, tú nos avisas y nosotros les vamos a avisar también a través de nuestras redes, cuando son las cabalgatas, y así trabajamos en equipo, nos ayudamos entre todos y esto se va haciendo cada vez y cada vez más grande. Su plataforma de ellos oficial es Facebook, Cabalgantes Unidos, pero a través de todas nuestras redes en Sociedad Ecuestre van a estar ustedes viendo estos movimientos que Ernesto trae con todo su grupo de amigas para que vengan. Yo, personalmente, en cuanto esté lista para montar, voy a unirme a la causa y te agradezco que tengas esta iniciativa, porque es cierto, las personas de a caballo, pues nos trenemos a nosotros, porque solo nosotros sabemos los peligros que hay, lo que conlleva, todo esto que envuelve la pasión por el caballo. Entonces, en esta diosidencia vamos a trabajar juntos y gente, yo sé que muchísima gente nos está viendo y gente que ama esto, que sabe que el amor al caballo puede dar muchísimas cosas, aparte de terapéuticas, ayudar al prójimo. Vamos a dejar las redes sociales de Ernesto y a través de nosotros, si ustedes quieren ayudar a Don José y a todo este proyecto tan hermoso que se trae, no dejen de hacerlo. Yo sé que unidos somos más y sé que juntos podemos tener un cambio muy positivo, Ernesto. Claro. Ernesto, ¿algo más que quieras agregar a la cámara? No, pues invitarlos, invitarlos y que se den cuenta de que mediante los caballos, que es lo que tanto nos gusta, podemos hacer esta actividad, que es salir, llevarnos a la familia en ocasiones, divertirnos y sobre todo ayudar a quien lo necesita. Así es. De hecho, en estos precisos momentos me estabas platicando que hay una rifa de una pony para ayudar a José. Vamos a mostrarles las ponis y les vamos a poner, tú nos das los datos, les ponemos todos los datos, pues para que se una familia a esta rifa para ayudar a José en este trabajo tan grande que él hace y ayudarnos todos. ¿Les late? Sí, claro. ¿Están de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias, Ernesto. José, gracias. Fue y es y será siempre un honor poder contar historias tan magníficas como la de José y como la tuya, Ernesto, que ayudas sin recibir nada a cambio, que traes este movimiento tan hermoso que no todo mundo hace y muchísimas gracias por estar hoy con ustedes. De verdad fue un honor para mí platicar y conocerlos. Muchas gracias, Fanny. El gusto es, al menos el mío, agradecerles y esperar que esto crezca. Felicitarlos por su programa porque nos toman en cuenta y nos consideran. No, muchísimas gracias. Yo le tengo mucha fe a toda nuestra gente de Sociedad Ecuestre y estoy segura que van a salir grandes cosas de esta entrevista. Esperemos. Así sea. Este es un potrillo. Es un potrillo de tres años que estamos ya iniciando. Lo estoy apenas metiendo a bailar. Ahorita van a ver lo que está, ya lo que hemos logrado pues con él. Oye, José, y el potrillo llega bruto. Como lleguen. Como lleguen los recibes. Sí, como lleguen. Y cuando llegan brutos, ¿cómo es que tú te guías para saber qué ocupa cada animal? Explícanos. Lo primero, o sea, que se dejen llegar. Y el segundo paso es amansarle patas. Patas. Porque nosotros no vemos y el cabo está suelto y te tienes que arrimar a ellos. Claro. Llegas, chocas con ellos o les llegas de lado o de repente les llegas en la cola y no te tienen que patear. Eso es lo primero que les amanso. El que no te den un mal golpe. Exacto. Sí. Tu primera interacción con ellos, tú te acercas y inmediatamente los comienzas a tocar. Esa es tu manera de hablar con ellos. Sí, tocarlos, saber qué le gusta, qué no le gusta. ¿Verdad? Muy bien. Entonces ahorita nos vas a mostrar cómo lo metes al cajón. Y a ver si quiere bailar. Sí va a querer porque tiene muy buen maestro. Ahí les va. Como pueden ver es un cabello que no está nervioso. Sí, entra a la trampa porque hay cabello que no entra. Sí, entró inmediatamente. Claro. Ahí lo estás preparando. Ahí lo estamos preparando, amarrando para que no se nos fuga, se dé la fuga. Ok. Para que se quede donde se tiene que quedar. Ajá. Bueno. Vamos a ver. Ahí agarró muy bien, muy bien ahí. Muy bien, ahí, sí, se quedó perfecto. Da cuenta que es un potrillo que no ocupas, puedes golpearlo mucho, lo más es que, ahí va de nuevo. Ahí le está hablando para que él levante las patitas, que me platicaba de las manitas, ¿se acuerda? Que las manos yo, a mí las manos no me interesan. Ok. Para nada. Usted quiere que el natural de las manos quede como el caballo lo tiene. Sí. Y entonces ahí lo que usted le va a trabajar siempre son las patitas. Las patas, porque es un caballo muy inquieto y si le busco manos me va a sacar la cara, va a disparar, va a hacer. Entonces usted lo va conociendo y ahí sabe dónde le tiene que hablar. Exactamente. Mire. Ya se mantiene sin pegarle, un ratito así. ¡Oh! Bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí. Sí. Sí, solamente le habla, le da la reada y cuando ya, usted, usted cómo sabe que el caballo está completamente acomodado como usted quiere. ¿Cómo se percató usted eso? Lo que pasa es que ustedes ven, o sea, yo tengo que, o sea, a diferencia de todos los arrendadores, acuérdense que, pues, el que ve está viendo, está perfeccionando sus detalles, los detalles malos que está haciendo el caballo. Sí, yo no, o sea, yo tengo que, a pura base de oído. De oído. Y de tacto, ¿verdad? Sí. Porque veo que le busca la nanca. Lo que pasa es que, le agarro la cola, si estuviera ensillado le amarraría la cola. Ok. Pero como no está ensillado, ahí está bailando solo. Solo, solo, solo. Mire. Mire. Dale a un toque, Mire. En vez se le gierre, eh. No, 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 amor. Oh. Perfecto. Entonces, con el ruido, usted se da cuenta que él está haciendo la coordinación que usted quiere. Que está bailando bien. Ah, perfecto. Y entonces, usted toca más sus patas porque las manos dice que hay que dejarlas al natural. Las manos no me interesan. Muy bien. ¿Cuánto tiene este potrillo? Este potrillo tiene tres años, pero hablándole así, lo meto una o dos veces por semana. Súper bien. Y en puro ratito, en puro ratito, lo que pasa es que no hay prisa de hacerlo. Hay que... Hay que... Hay que agarrarte. Y calma. Mire. Automático, ya lo hizo. De aquí unos dos meses o tres, ya lo saco afuera y le empiezo a hablar. Yo no llevo prisa. No. No lleva prisa y tiene toda la paciencia del mundo. Del mundo. No. Nomás yo ocupo estarlo tocando todo el tiempo, pues a diferencia de la demás gente. O sea, si yo mirara, me pondría aquí atrás. Pero yo ocupo estarlo tocando para ver si está aventando bien sus patitas. Claro. Mire. Y usted ahí a través del tacto y del sonido sabe que le está haciendo lo que usted necesita. Ahí lo está haciendo muy bien, Mire. ¿Sí? Cuando él se pausa, que esté lenta, yo aquí le doy un toquecito en una de las dos patas en la que sea. Mire. ¡Oh! ¿Sí? Por ejemplo, este niño apenas tiene como tres, cuatro veces que lo estoy subiendo. De no saber. Nada. Nada, nada, nada. Primero tenía que agarrar de la pierna, ya ahorita, ya ayer, ya lo solté, ya me pongo aquí a medias. Mira, súbete tú solo, porque antes tenía que subir, ahorita ya tiene que subir él solo. Vamos. ¿Ya? Sí, sí, pueden cerrar la puerta, por favor. Ya lo. A ver. Ábrale. Aquí José le está dando clases a su alumno más pequeño. Aquí lo está enseñando a hacer lo que él sabe hacer. Ábrale, ábrale. Sí. 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 José, me platicabas que este potrillo lo han arrendado aquí entre ustedes, las muchachas y tú, ¿verdad? Entre las jovencitas. Entre Brenda y Hiromi. Ábrale, 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 ábrale. No, no, no. Tolo arrenda caballos, hace amarras y un sinfín de talentos. También los comparte. Ellas dos se enseñaron a montar aquí con él y hacen un gran equipo juntos. Aquí él nos está demostrando cómo les enseña a las muchachas a mover caballos de baile. Ellas son alumnas de él, vienen, toman clases, aprenden y es un trabajo en equipo lo que ellos dos realizan. Entonces él les enseña lo que saben y ellas a cambio también ayudan. Muy bien, que vaya presente y aprendiendo en este programa. Eso, eso, ahí está trabajando bien. Ahí, 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 muy bien. Bien, bien. Ahí ya coordinó. Bien, bien, bien. Hola, buenas tardes. Los invitamos aquí a la rifa de la Gran Pony. Se llevará el día 24 de septiembre del 2023 aquí en un casino que se llama La Herradura. A las 5 de la tarde traeremos tambora en vivo y pues daremos una pequeña convivencia, pues ya sea con... Ahora sí que pues vamos a hacer como una cena mexicana, ¿sale? Pues vamos a dar botana y pues a ver qué más salen. Ya si no nos sacamos La Pony, pues igual vamos a hacer un baile. Tendremos un primer lugar que será La Pony. Un segundo lugar será dos mil pesos. El tercer lugar serán dos botellas de tequila. El boleto saldrá a trescientos cincuenta pesos. Serán trescientos números. Será en la concha, la herradura. Y pues les dejamos los teléfonos. Los teléfonos es 3312-9509-17. O 3312-74-7106. Y en las redes sociales nos pueden buscar como Giromi Gómez. O Mónica Rocío. Gracias. Un programa que nos demostró que el amor por los caballos no solo es terapéutico y medicinal. José es una persona que nunca se rindió y que lleva sus sueños día a día. El mensaje para todos ustedes de parte de él es no se rindan. La vida es muy bonita y hay que vivirla. Les voy a dejar los datos de José Díaz para que compren todos los productos que él hace. Bozales, amarres, riendas. Todo, todo, todo él lo realiza con sus manos. Su número, para los que quieran hacerle cualquier encargo, hace envíos y también está aquí en Tlajomulco. Es 3317-8521-86. Paso y se los dejamos aquí abajito. Y Sociedad Ecuestre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta bonita aventura que hoy nos demostró que el amor por los caballos nos lleva a grandes lugares. Sociedad Ecuestre, en tu tierra. Gracias. 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 Gracias.